soy aquí en san antonio texas en el torneo anual de club world les voy a poner en la cámara un personaje una leyenda del software venezolano que va a decir un hecho histórico que ha sucedido hoy aquí en san antonio acaba de jugar el octavo mundial único jugador en hacerlo en el mundo también aprovechando el momento para enviar un cordial saludo a toda mi gente de venezuela estamos siguiendo lo que nos gusta cuéntanos el hecho histórico que se acaba de dar acá en san antonio bueno fíjate que en algunos años atrás jugué con la leyenda del chaparro padre ahora me tocó la oportunidad de jugar con eric que ya he jugado varias veces y en esta oportunidad me tocó jugar con usted será tres generaciones de chaparro tres generaciones este hoy en día se cumple esto pues y manda los saludos al que ve el canal de ender y todos los amantes del sol claro claro que sí de verdad bueno un fuerte abrazo a todos los seguidores de ender este de verdad haciendo su trabajo siempre en el software mundial